Tirámela acá, le dice Brian Fernández, Boboril, que la juega para el ex defensa y justicia, claro, la bajó con la pera el chico, la pelota que pega en el jugador Rodríguez Rojas y es nuevo lateral, que ya se hizo para Oscar Romero Villamayor la falta del polaco Bastia, que con su calvicie lo mira a Balini y le dice, ¿qué me estás cobrando? Bastia le jura y le perjura que no hubo falta, y yo creo que tiene razón el polaco, vos decís que le puso el codo, Carlita, lo tenemos acá muy cerca Es lo que le marcó Balini, todo, es tan normal que dice eso, no es falta El polaco, allí el tiro libre, que va a manejar, marcó Javier Acuña, el otro que se acerca como en cada pelota parada, una ceremonia que se repite es Brian Fernández A mí me gustaría más el 9 en el área, digo, pelota para Acuña, Acuña y el centro, el cabezazo ¡Gol! ¡Nico Sánchez! ¡Gol! 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 ¡Racing Academia vieja nomás! El centro de Acuña pasado y en el punto del penal Se levantó más alto que nadie, Nico Sánchez Para meter el frentazo y poner el primer gol del partido Cuando se cumplen 43 de la primera mitad Racing está ganando en el monumental de Rafaela Racing 1 Atlético Rafaela 0 Nicolás Sánchez, nombre y apellido del gol Y con la receta de Rafaela Esta vez que se quedó parado el fondo de Rafaela Muy bien, fue Sánchez, se elevó el cabezazo Nada que hacer para Conde Y esta vez el córner con el movimiento que hicieron Fernández le movió la pelota a Acuña Que tiró con vado para que el que entra de frente Así lo hizo Sánchez, saltó solo Le ganó a todos Racing gana 1-0 ¡Gracias!